Amigos, en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Gilotzingo a tan solo dos horas de la Ciudad de México por carretera o autopista. Con caminos interesantes entre oyameles, tepozanes y encinos, se encuentra este lugar donde podrás hospedarte en alguna de sus cabañas, acampar entre sus árboles o bien estar de día de campo y realizar alguna de las múltiples actividades que este lugar tiene para ofrecerte. Sin más, acompáñenme a ver un poco de este hermoso lugar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estamos en Peña de Lobos y venimos a caminar y conocer este lugar, ya que es un lugar que se encuentra muy cerca de la Ciudad de México. Hicimos más o menos 1 hora 40 minutos de allá hasta acá. Llegamos ya por fin, entonces estamos caminando para ir a la Peña. No sé qué tan alto puede estar, pero bueno. Desde la zona de cabañas de Peña de Lobos hay que recorrer un sendero por aproximadamente 15 minutos. Este camino está bien marcado y es de fácil acceso, por lo que te será muy fácil llegar a la Peña y aventurarte a subir en ella. Creo que ya llegamos. Pues hoy estamos en Peña de Lobos, aquí en el municipio de Gilotzingo, a dos horas aproximadamente de la Ciudad de México. Precisamente en este momento estoy debajo de la Peña de Lobos, estamos en la base, pues en este pequeño lugar que encontré, que todo mundo que ha venido seguramente conoce, pues no es tan difícil de explorar. Vine a dar la vuelta a recorrer qué había de este lado, pero en este momento me voy a ir a la parte de arriba de la Peña y vamos a apreciar qué tal se ve el paisaje desde ahí arriba a la Ciudad de México, me parece. No sé lo que vamos a checar ahorita. Pero bueno, esto es Peña de Lobos en el municipio de Gilotzingo, Estado de México. Es que, adelante. Aunque considero que es un lugar de fácil acceso, recomiendo tome sus precauciones, pues una caída de 20 o 30 metros puede dejarte malherido. Así que ten cuidado, fíjate dónde pones cada pie y sujétate de las rocas, pues el paso es un tanto estrecho en ambos lados de la Peña. Peña de Lobos es considerado por los habitantes y algunos exploradores como un lugar enigmático, lleno de energía y misticismo, pues cuenta con demasiadas leyendas e historias de avistamientos de diferentes seres, desde duendes, brujas, fantasmas, nahuales, hasta avistamientos ovnis. Me considero escéptico de estos temas, pero siempre es interesante conocer la historia de cada lugar. Por lo pronto me quedo solo con la magnífica vista y paz que me hace sentir el estar aquí. ¡Suscríbete al canal! Les platico que además de la visita a esta Peña, también existen otras actividades y recorridos, que por falta de tiempo no pude realizar en esta ocasión. Pero si tú vienes con tiempo o intención de quedarte aquí, puedes contratar un recorrido nocturno, donde los guías te contarán historias de terror. También hay un recorrido guiado a las Peñas de Amado, que al parecer son un tanto más asombrosas que este mismo lugar, así como el llamado Espinazo del Diablo, que es una ruta entre grietas naturales, cuevas y barrancas de gran altura, por lo que te recomiendan nunca ir solo y contratar un guía autorizado para que en caso de algún accidente no te abandonen a tu suerte. Sin duda regresaré en otra ocasión para documentar estos recorridos. Dicen que hay una ruta de cascadas, de la cual no encontré mucha información, pero creo que también sería interesante recorrerla y ver si se pueden obtener algunas fotos dignas de postal, pero eso será en otra ocasión, ya que de aquí nos vamos a Presa y Turbide. Antes de dejar este lugar les platico los costos de entrada a esta reserva natural y los precios por hospedarte en sus cabañas o acampar en la zona. Si vas del día de campo te cobran 25 por persona más el estacionamiento que son 30 pesos por coche. En cuanto al campamento te cobran 50 pesos por persona por noche, pero tú tienes que llevar tu casa de campaña, ya que ellos no cuentan con este equipo. La cabaña más chica que es para parejas o dos personas tiene un costo de 800 pesos por noche, pero si contratas dos noches te costará tan solo 1200 pesos. La cabaña con capacidad de 3 a 7 personas tiene un costo de 1000 pesos por noche. La cabaña familiar cuesta 150 pesos por persona y en ella caben 8 personas, aunque hay cabañas para 10, 12 y 14 personas por este mismo precio, pagando 150 por cada uno. Incluso cuentan con cabañas donde caben 18 o 20 personas. Saliendo de Peña de Lobos, a escasos 15 kilómetros sobre la carretera en el municipio de Isidro Favela y en la localidad de Tlazala, se encuentra la presa Iturbide, un paraje ecoturístico en donde puedes detenerte a admirar sus paisajes a orillas de la presa, comer en algunos de sus restaurantes o negocios de comida y en algunas temporadas practicar pesca deportiva. Aquí también te ofrecen hospedaje en algunas cabañas y es posible acampar, aunque debes tener cuidado, pues es un lugar abierto 24 horas y pareciera no ser tan seguro en la soledad de la noche, aunque claro, esto último es tan solo mi percepción. Si tú te has quedado acampada en este lugar, cuéntame tu experiencia. Ya por último te dejo con estas imágenes, mientras te recuerdo que si te ha gustado este video, deja tu maravilloso like, algún comentario y tu suscripción me encantaría, además de que me ayudaría mucho. Por esta ocasión es todo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.